¿Qué es la posibilidad de los bosques mediterráneos? El momento crucial ahora es explorar esas cadenas de valor, desarrollarlas, generar actividad económica, generar riqueza, pero riqueza que se transmite en inversiones para el entorno forestal. Para eso es necesario quizás no tanto reivindicar como actuar. Es el momento de explorar mercados nuevos, poner en valor servicios ambientales, unirse a hacer cooperativas, engancharse en las cadenas de valor. Y por supuesto hace falta un apoyo de políticas adecuadas, un marco legal adecuado y hace falta el apoyo institucional sin duda. Pero la clave de todo está en la organización y en actuar. Aquí sería el principal mensaje. Hay enormes potencialidades que desarrollar y es el momento realmente de actuar organizándose. Gracias. Gracias.